¡Buenos días! ¡Buenos días! Ustedes hacen así y se mancha, entonces Cualquier tipo de contacto que tenga mi pared Con algo, queda así Entonces, no, no es mugre, no soy una mugrienta No puedo pasar un trapo, no puedo hacer nada Si me pueden ayudar a limpiar una pared, díganme cómo Dejenme un link de videos de Youtube En el cual pueda limpiar esta pared Pero bueno, siguiendo, son muy intentadores Entonces yo en este video, ¿qué voy a hacer? Lo que quise hacer toda mía de chica Pero no pude, ¿por qué? ¡Son carísimos! Que de hecho, me replanteaba grabar este video Porque el boda de Pascua es como que bastante caro Pero vamos a poner la billuja Y me voy a sacar las ganas de hacer lo que siempre quise hacer Que es comprar los huevos de Pascua Que parezcan más Los huevos de Pascua Que parezcan más lindos Los que tengan mejores jueguitos Entonces me voy a ir al Jumbo En el Jumbo te arrancan la cabeza Pero creo que tienen mayor variedad de huevos de Pascua Entonces me voy a ir Si no encuentro, me voy al Cotto Si no encuentro, me voy al Carrefour No sé, me voy a ir a todos lados y voy a comprar un huevo de Pascua Los huevos de Pascua que sean más lindos Los que tengan mejores premios Mejores juguetes Así que vamos a ello Quieren ya me acompañar Estaba perdiendo el partido del PSG Totalmente Yo no lo obligué Se ofreció Me está obligando a grabar Me obligás a grabar El PSG El PSG El PSG ¿Cuánto va? 5 a 0 Te estás perdiendo el mejor partido Y vas a ver en tu vida Me parece que no nos hemos cerrado O sea, con las pestañas Y de la historia Y de la historia Llegamos Vamos a verlo para eso O sea, que no hay nada No hay nada Con juegos Ni siquiera están los Tinder Hay un woman de con... Hay un Tinder ¿Dónde? ¿Dónde? Yo lo vi ¿Dónde? ¿Dónde? Están los vlogs O sea Este vlog parece... ¿Qué sería miti miti tipo? Mitad blanco, mitad negro ¿Cuánto está? 4 mil No, vamos a buscar los que tienen... Vamos a buscar Con juguetitos No puedo creer que hubo vlog este 4 mil y en 2 pesos Pero yo creo que no hay otro lugar Solo está tipo enfrente Del de seguridad Diciendo que me van a sacar la cámara de mierda No, me van a decir Che, flaca 4 mil y en 2 pesos No, no Yo no vine tan preparada Yo no traje tanta plata Yo pretendía comprarme 5 Pero no me voy a poder comprar 3 Me cae ¿Dónde? No, no, pensé que era aquí Son huevos No, no son huevos ¿Qué son? Huevo de pascua Así es ¿Qué son huevos? Pero tienen algo ¿Tiene con un dinosaurio? ¿Pero es un huevo? ¿Pero viene un huevo? No, pero esto es precio con descuento Está de 3 mil y en 2 Sí, pero 40% en la segunda ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un huevo de pascua? Huevo de chocolate con leche y chocolate blanco arropocizado con leche ¿Pero es en la segunda o no? Bueno, a ver Ah, sí, combinarlo como quieras, misma marca El descuento aplica en productos de menor valor Y este es un unicornio No, este es un castillo encantado Yo quiero un castillo encantado Yo quiero el castillo encantado Listo Hacemos así Estos dos Bien ¿Cuánto vamos a clavar? ¿Me rompe tu huevo? No te lo rompí Y un Kinder hay que llevar Ok, tenemos Aparte hay que degustarlos también Hay que saber El sabor de esos dos va a ser el mismo Pasa que este chico está mal de la panza Está clavarlo Digo huevo Kinder Pero quiere decir huevo Pascua Ay, odio estos changuitos Deberías hacer uno Ya hice uno Ya tengo un video haciendo un huevo No Pará Tenés que rellenar la heladera De lata Este no es el momento No, vamos a los otros huevitos Ya fue, si te asegurías me saca la cámara Si vos venís, tipo tapame, ¿entendés? ¿Qué? Pan artesano hamburguesa Pan artesano hamburguesa Wow Y yo no puedo con el changuito este que tiene las ruedas más duras Que no sé ¿Dónde están los otros huevos? Hay Kinder Porque ahora voy y para que no haya Kinder Tapame Tapame Pongo enfrente No sé por qué es tan ilegal tipo grabar ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Mirá hay más del Dino A ver Pero ya agarre ese Ese es el que agarre Con el Dino A ver, quedate con el changuito Hola Ay, bueno, bueno, no hay Kinder ¿No vamos a tener que ir a otro lugar a buscar Kinder? Si, compremos estos dos acá Y nos vamos a otro super Son los únicos que hay así con cositas Bueno, nos vamos a otro super Bueno, solo agarramos dos Y nos vamos a ir a otro supermercado Porque no había Kinder Ni siquiera Kinder Yo dije preguntar pero dijo que no Porque no, que no va a haber No, porque no hay No hay Hay dos lugares de huevos de Pascua Si no hay Kinder ahí, no hay No hay El Jumbo Y estamos volviendo caminando No hay una mierda O sea, literalmente solo había Bonobol Estaban estos que nunca los había visto que son hardcore Pero después así de grandes con sorpresa no había nada Entonces nada, nos estamos yendo a otro supermercado Al Cotto Nos estamos yendo al Cotto Y vamos a ver qué ondina Si hay o no Porque por lo menos quiero comprar un Kinder O sea, compré una chiquito que estaba en la caja Pero porque a Facu Facu quería uno O sea, le compré una Facu Quiero comprar uno de los grandes verdes ¿De qué en Cotto hay? ¿Por qué verde? Porque no quiero ni el rosa Ni el azul Porque quiero el verde Porque no quiero ni una princesa Ni un autito Quiero, no sé No sé que vienen los verdes Pero quiero el verde Quiero el neutral No quiero el de nena nene Ya eso es de otra generación Entonces, nada Tenías que responder porque es el color favorito de mi novio No tenías que hacer contacto La próxima Actualizate, eh Bueno, nada Estamos yendo al Cotto Pasa Estoy muy cansada Estoy cachusa Estoy enferma Pero... Todo por ustedes Tienes un muy buen outfit No, PIS No hice PIS Subí a casa para dejar los huevos Los huevos No hice PIS Bueno, ehm... No hay Kinder Miren que se me ve bien No hay Kinder Pero están estos Que son como los otros Que compramos Igual Pero tienen un pop-it Así que los vamos a llevar Porque tienen un pop-it Después no sé qué más Para mí hay que preguntar si hay Kinder Pero... No entiendo por qué no venden Kinder Pero no hay Kinder Pero no hay Kinder ¿Crees que pregunte? Tiene que haber, dale Hay en todos lados No, no, vean Un celular Oh, mmm... ¿Qué preferís? Jovalid ¿Qué preferís? ¿Un celular o un joystick? Eh, un joystick Pero el celular es más crack Más crack Celular del más rico de chocolate No, no sé cuál llevarme Y no me voy a llevar los dos El celular ¿Celular? Celular Celular Me voy a llevar uno Que no esté tan roto Un celular Un celular Un celular Un celular Voy a buscar un Kinder No, para estos son buenísimos Pero son muy caros Debe haber un stand entero de Kinder Debe haber un stand entero de Kinder ¿Vale? No, no es tan caro Si ¿2.000? No, 4.000 Tiene un autito Tiene un autito Tiene un autito Es re lindo Pero es muy caro No me... No, no es worth it Acá tenés Bueno, lo pongo acá Y de última vez lo dejo A ver, voy a contar la plata Estoy enojadísima Estoy enojadísima No diga Kinder Pero bueno, compramos Ese que viene en un auto Un celular Y en el otro Que viene un popit Así que ahora vamos a ir a un chino Porque estoy segura Que en el mercadito Que está cerca de mi casa Yo vi que había Kinder Así que nada Voy a ratificar si hay Y si no hay Me mato Porque... Yo quiero un Kinder Fui, pregunté O sea, busqué No encontré Fui, pregunté Hola, escutame Y me dice No, se agotaron Falta una semana para Pascua, chicos Estoy decepcionada Voy al chino Vine ayer Y ayer Ayer había Hoy Solo hay azules Triunfó el machismo No, terminaron los verdes Triunfó el... No binarismo Así que Tengo que tener Una sorpresita azul Entra en el pozo de Bonobon Que compré con un autito amarillo En el chino había uno de Bonobon Con el autito rojo Y otro de Rocklet Con una camioneta A 3500 pesos Y lo compré A 4000 El coto hijo de puta Hola, vamos a casa Y abrimos todas estas mierdas Viendo al PSG No Porque ya terminó No lo recrimine flaco Vos te ofreciste Yo no te obligué Yo te dije si querés Mentira No me dijo eso No me ofreció Ah, mentira Si me ofreció No me están obligando a decir esto Bueno, ahora hay más contenido en tu casa Si, yo Antes de abrirlos Y probarlos todos Vamos a hacer un haul De... Was de Pascua Que habíamos comprado Bueno, el primero es este ¿Por qué? Porque dice que tiene un unicornio Es de Arcor Este Arcor Milk Unicornio Castillo Encantado No sé, supuestamente acá abajo Viene un unicornio violeta Así que nada Eso fue el primero Después este A Sofie le han mirado los dinosaurios Así que Sofie, tapate los ojos Este Porque el paquete es muy peculiar O sea, no se deja ver nada Y dice que viene un trompo twist De dinosaurio Tipo, ¿un dinosaurio o es un trompo? Bueno, ¿de qué es también? De Arcor Épico ¿Qué más compramos? Después de... ¿Has visto que compramos que más fueron de Arcor? Claro, porque Rocklet es de Arcor Después de una de Rocklet Porque era un Puppet Era un Puppet Literalmente un Puppet en el... En el coso Jodeme que el chocolate es también un Puppet O sea, obviamente no Se puede Puppetear Porque se rompe el chocolate Pero tiene la forma de un Puppet Me muero ¿Ven? Me muero si es así Sí, yo confío ¿Qué más? Ah bueno, después en este En el que me vieron la cara En el coto Porque en el chino está más barato Y venían otros colores Que viene un autito amarillo ¿Qué más? Ah, y después compré un celular de chocolate Que no es un huevo Pero es un celular de chocolate What the fuck ¿Qué aplicaciones tiene, Bárbara? Tiene mensaje, gmail, cámara, el clima, una casita Sí, hay que ver si son exactamente así como en el paquete ¿Ven? Hay que ver si en el chocolate es realmente así Y esto, nada, se coló Pero miren Un alcohol en gel de Hello Kitty ¡Ay, cómo me molesta! No se enfoca Espera, ahí Un alcohol en gel de Hello Kitty Bueno y después conseguimos el mismísimo Kinder Que yo quería tarde Pero ¡Azul! Tiene exceso en azucares Exceso en todo En grasas totales O sea, hoy, probando todo esto Y en calorías Nos morimos No tiene exceso en sodio Consumer ¿Cuál haríamos primero? Primero que compraste primero El castillito encantado Ok Vamos a abrir este Se supone que viene Un castillito encantado No, no viene un castillo encantado Tiene un unicornio Vamos a ver este El que tiene un fucking unicornio Lo rompiste Lo rompí Es una banda de papel Ay, no Ok, el huevito es ínfimo Aparte, a ver, mira Adentro no tiene nada de huevo Para, porque el juguetito Se ve que la moda de ahora Es que el juguetito está en un vasito de plástico Y no adentro del huevo Y no adentro del huevo Yo quiero que la sorpresa está adentro del huevo Como toda mi vida Para, vamos a ver el juguetito Es un castillito ¿Qué es esto? Para, es un castillito Yo pensé que era un unicornio A mí me dijeron que había venido un unicornio Es literalmente un castillo de mierda Mirá el unicornio No, 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 no No, 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 no No, no, no Mirá el unicornio que te viene en la foto Yo pensé que me iba a venir Yo pensé que iba a venir Este unicornio de plástico Yo pensé que iba a venir Este unicornio de plástico Loco Miren lo chiquito que es este unicornio Chicos No, dale Yo pensé que el unicornio era más grande Ingresá en arconencaso.com y cargaste el código Sí, para putearlo Bonificamos mil pesos O sea Mil pesitos Bonificamos mil pesos con tu compra en la categoría chocolate Pero viene con unas pegatinas Para ponerle Que se me enfoca tu cara No No rompas el kinder Que creo que es lo mejor que hay de acá Viene con unas pegatinas para ponerle un unicornio Por lo menos se las voy a poner Lo voy a decorar un poco No sé, le voy a poner ojos No me quiere imaginar lo que es el dinosaurio Y eso que todavía no pruebe el huevo Ojo que el huevo puede subir Sí, el huevo puede ser o muy rico O la puede recagar completamente ¿Tiene algo adentro el huevo o es vacío adentro? No, es vacío, mirá No hay nada Le puse ojitos ¿Pero qué es este juguetito de mierda? ¿Qué es esto? No, no, estoy muy triste Vamos a probar el huevo Vamos a abrirlo Por lo menos que esté rico Ok Está abollado Está abollado Ahí ven la abolladura Pero tiene un lindo... Como así de... De yetido Tiene un lindo... Un lindo packaging Uh, está duro No viene nada adentro Nata Ni siquiera de esos confites feos Vamos a probarlo Vamos a probar el chocolate Chiquito porque si no nos morimos de uno Me lo degusta a vos Después degusto A ver Es rico Está bueno Es muy rico Cerramos en un 3 Pero no se lo compren a sus hijos por el unicornio Este unicornio me lo meto en el ojo El puntaje del chocolate 7 750 Pero porque hay mejores Pero es muy rico No, el chocolate está bueno Vamos con el dinosaurio Por favor, no me quiero decepcionar Ok, este es así Quiere claro que el dinosaurio que yo me espero es este No El dinosaurio que yo me espero es el que pone acá A ver ¿Es exactamente el mismo huevo? Exactamente el mismo huevo Bueno, es exactamente el mismo huevo Tenemos dos huevos exactamente iguales chicos Yo no te pido que me des el trombo más grande que vas a ver en tu vida Pero no me puedes decir Dinosaurio Un paquete enorme ¿Vos viste lo que era ese paquete? ¿Vos viste lo que era ese paquete del huevo? Esperemos que por lo menos gire bien Ok, es este dinosaurio A este dinosaurio yo lo vango O sea, es muy tierno Es panche Me gusta Y se supone que se mete esto acá Y se hace Bueno, pero a ver Venía al piso Vamos a ver si funciona por lo menos ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo agarra acá? ¿Y lo tiro? No tengo idea Se rompe No, bueno Por lo menos gira Que se yo A un nene le debe ser divertido Me encantaría que puse un poquitín Para mi para un nene esto es divertido Puede llegar a ser divertido Una hora Que se yo chicos No se No se que decir Este sube Este es mejor que el castillo de la princesa A ver, es una mierdita Si ¿Me esperas algo mas grande? Entretiene al nene Y con el precio si Si Porque no te pueden cobrar 3000 pesos esto El huevo el mismo no lo va a molir el pedo Siguiente No, con este que debe ser exactamente Ah no, este es otro huevo El de Rocklets Que es un pop it Dale, a este no puede estar tan malo Te trae un pop it Este no puede estar tan mal Ok Te trae Rocklet Viene en aluminio Facu tiene la figura del pop it Facu El chocolate viene con pop it El chocolate viene con forma de pop it Me encanta Vamos con lo importante El juguete en el vaso de plástico A ver, es mini Pero... ¿Es un pop it de una guitarra? Si, es un pop it de una guitarra Pero es mini Pero ¿sabes que pasa? En la foto de acá En la foto no te lo muestran tan grande Entonces no me siento engañada No pienso que va a ser un pop it gigante No, es obvio que el pop it que va a venir un huevito Va a ser chiquito Pague por esto ¿Entiendes? Pague sabiendo que me iban a dar esto Si, encima tiene para colgar de llavero Uhhh Está duro Es imposible Boludo, un nero se quiebra un dedo Se quiebra un dedo intentando jugar con este pop it Es el pop it más duro de la historia Chicos, es el pop it más duro de la historia Vamos a ver el chocolate Está abierto el chocolate ¿Eso está chequeado este color? ¿Está podrido? Yo creo que habría que consultar con Eduardo Agnone Porque no es frío, porque no está frío O sea, vienen con la marquita del pop it No, no creo que esté podrido boludo O sea, es un color diferente No, no es un color diferente No, no es un color diferente No, no, no No, no No estaba podrido No esté toda la casa Bueno, pero viene con mini rofle Bueno, vamos a probar el chocolate Vamos a probarlo No está podrido No está podrido No está podrido Bueno, no sé, en 5 minutos Cuando esté encerrado en el baño Por unos Puedes parar de cagarles digo Mmm Me gustó Mmm Es distinto aparte A este es rico Pero le doy un 6 O sea, no es el chocolate más rico de la historia Vamos a ver este Pero bueno, vamos a ver este Que, a ver, el juguete ya se ve Difícil de abrir Ahí está Ay, no sé si sacarlo de la caja ¿Qué es esto? La caja tipo viene con estas cosas Para poner el auto ¿Eh? Para poner el auto Épico Y trae roclete, espérate ¿No se puede sacar? Es un chiste ¿No se pueden sacar los autitos que vienen así? Hay que desatorrellarlo, no lo puedo creer Bueno, me van a desatorrellar el auto Mientras probamos el huevo Este huevo es más grande que el otro No sé si se ve Es mucho más grande que los demás ¿No es épico? ¡Miren! Miren la puerta Un trombo Esa está muy buena Por ahora es el mejor juguete Épico no es juguete O sea, es de colección El coqui quiere jugar también Hay que probar el de one ball ¿Qué hace con la? No, no, no 150 cuchillos tiene No, no Viene con roclete ¿No? Viene con roclete Esto sí ¿Cómo van a hacer roclete? Si es marca bonobono Mirá Son roclete Me decís mirá, no estoy sintiendo Son roclete ¡Mmm! 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 Muy bueno Consuman este El celular El magnífico celular Tiene cámara Tiene hasta los botones del costado No está muy bueno Tiene todas las aplicaciones Tiene todas las aplicaciones Tiene los botones del costado Tiene una fucking cámara Tiene hora Tiene batería Tiene wifi ¿Hola? Digamos que no anda Y tiene roclete Tiene roclete No, esto va a ser genial Ah, mirá, hay un celular Tiene hasta cámara Ah, porque qué hola Tiene botones acá de volumen y de bloqueo Hola No, yo hago Pero está ahí Estamos acá Es como el popi Es roclet Es una mierda, boludo Es como mujer Es el mismo sabor Es el mismo Después compramos este ¿Por qué? Es de hardcore Pero lo compré porque dice que viene con sorpresita Y yo banco la sorpresita Así que vamos a abrir este mini Ah, vino roto Viene con sorpresita Como el Kinder O sea, es una copia Vamos a probar Tiene un sabor medio raro, hijo Por favor Tiene a perfume Es horrible No, es muy feo Es muy intoxicante 30% de leche No, mucho perfume Y 60% de Cristian Dior Vamos a dar el juguetito Es un robot Ay, es muy feo Me quedó sabor muy feo Es un robot Faju Es un robot Que viene con sombrerito Esta parte va aquí Y esta parte Va aquí Está bueno el robotito Ahí está Es una pistola, miren Miren Por favor Yo queda los dos mejores chocolates Que son el Wokiner Mini Y el Wokiner Grande Vamos a ver Amo, amo, amo este empaque Ay, me encanta el Wokiner No, pará, pará Decí la realidad ¿Qué? Ese árbol que compraste recién Era más caro que este Era más caro Era más caro Era más caro y es un horror Horrible Es asqueroso Toma Pará Chin, chin Chin, chin Ay, es muy rico Es muy rico Es muy rico Es muy rico este Wok Vamos a ver la sorpresita Mmmmm ¿Qué es esto? Otro Bueno, tenemos otro trompo ¿Esto es verdadito? No, ahora Cuando abramos el canal Estas cosas se unen así No voy No, está ahí Ay Ahí Y tenemos un trompo Vamos a ver No Es un fail Vamos a ver Nos compete El premio mayor Del que todos nos moríamos Cuando éramos chicos Mi problema igual Es tipo Lo rancio de la cinta Scotch Está complicada la cinta A mi me encanta Muchas personas dicen que está sobrevalorado Cosa que también lo entiendo Porque tampoco es el chocolate más rico del mundo No es mi chocolate favorito Huevo de pascua Lo asocias con huevo de binder Vamos a abrirlo a la mitad Encima se abre a la mitad perfecto No hay que romperlo No les impresionan Este jueguito llega a ser una mierda Y yo soy capaz de ponerme a llorar No, buenísimo Es buenísimo Es un auto Es un auto Tiene cositos para pegarle Es para armar un auto que es pesado Está bueno ¿Y cómo se arma? Puedo que las ruedas van acá ¿Cuál nos tocó? ¡El verde nos tocó! ¡Paku nos tocó el verde! ¿Esto cómo va? Esto va así ¿Esto dónde va? ¿Paku? No, así tiene que haber instrucciones ¿Cómo armarlo? Acá están las instrucciones Ah, es buenísimo ¿Y de qué sirve esto? Y esto es un... ¡Aaah! Es así Y lo tiras para atrás Hay que ponerle los... ¡Lalalala! Las cositas a estas Miren este auto Y esto hace así Y hace así Y hace así Jugamos con este y el de Bonobon Toma, bueno, cual querés ¡Piuuuu! ¡Aaah! El de Kinder fue el mejor juguete Y el mejor chocolate, lamentablemente Y el mejor chocolate... No, el primero de Arcor estuvo muy bueno Me la baja que el chiquitito de Arcor esté muy feo Porque ese sí estaba muy feo y tenía mucho gusto a perfume O sea, no sé si es así o justo el que agarramos tenía gusto a perfume No puede ser un chocolate de Arcor tan feo, fa... Eso fue todo, chicos Riquísimo Muy ricos los huevos Y el de Popi Rico, pero mmmm Y el de Bonobon Muy rico también Me esperaba mejores juguetes Más que nada del trompo de dinosaurios Y el unicorn El unicorn no fue el que más me decepcionó Y el del trompo Es re chiquito el trompo Pero bueno Eso fue todo Espero que os haya gustado ¡Niouuuu! Y nada, ahora me voy a quedar jugando y comiendo mucho chocolate por mucho tiempo Así que... ¡Chao! Espero que les haya gustado ¡Los quiero! ¡Muagate, muagate, muagate! ¡Muagate! 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 ¡Muagate!